Hola, sean muy bienvenidos a la clase de Física 4 para 11º grado. Les saluda la docente Irma Hernández, es un placer para mí estar con ustedes. En esta ocasión veremos el contenido de campo eléctrico para la resolución de ejercicios. Empecemos. Las expectativas del logro que nos hemos planteado para este contenido van enmarcadas a que recuerda elementos teóricos que forman parte de los conceptos de campo eléctrico. Realiza los despejes de fórmulas correspondientes a las cargas puntuales y al campo eléctrico. Aplica las fórmulas de campo eléctrico para la resolución de ejercicios. Es importante que recordemos cómo actúan ciertas cargas en un campo eléctrico. Quiero que vean que aquí hay algunas líneas, ¿verdad?, que las vimos anteriormente, que son las líneas de campo eléctrico en una carga puntual en este caso. Recordemos qué es un campo eléctrico y cuál es la magnitud. Es importante analizar que la interacción que hay entre cargas eléctricas no se produce de manera instantánea. El intermediario de fuerza que se da en este caso de dos cargas se le denomina campo eléctrico. ¿Recuerdan? Y la magnitud que va a tener el campo eléctrico, como es una relación que hay entre la fuerza y, en todo caso, la carga, viene determinada por newton sobre colon. ¿Cuál es la diferencia de líneas de campo según sea la carga puntual? Es muy importante porque si tengo dos cargas diferentes, entonces estas se van a hacer una fuerza en este caso. Y entonces el campo eléctrico va a tomar ciertas direcciones o la línea de campo eléctrico va a tomar ciertas direcciones, ya sea cómo esté ubicado entre las cargas. Ahora bien, quiero que veamos la diferencia que hay entre estos dos campos eléctricos. Quiero que vean que aquí hay una carga negativa y aquí hay una carga positiva. Aquí hay una carga negativa y aquí hay una carga negativa también. Pues en este caso quiero que observen que hay como que una atracción entre ellas. Y en el caso de acá hay una repulsión entre ellas, es decir, ellas no se unen entre sí. Y entonces esto es lo que sucede en este punto si buscamos un punto P o intensidad de campo eléctrico y lo vamos a ver de esta forma. Ahora bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio que va enmarcado a una carga de 2 nanocolons, en este caso positiva. Se coloca una distancia R de una carga negativa de 8 nanocolons. Si la carga experimenta una fuerza de 4000 newton, ¿cuál es la intensidad de campo eléctrico en un punto P? Quiero que observen esta imagen y vean que aquí tengo la carga de los 8 nanocolons y acá tengo la carga positiva de 2 nanocolons. Y acá la fuerza que hay entre ellas, ¿verdad? Y aquí el punto P. Entonces vamos a sacar en este caso qué se está dando o qué fuerza se está dando. Entonces yo necesito acá la fuerza que se está dando entre ellas y la carga puntual o la intensidad que genera esa carga puntual. Primeramente determinemos la fórmula. La intensidad de campo eléctrico está determinada por la fuerza entre la carga puntual en este caso. Recordemos que al convertir esta carga de 2 nanocolons a column nos queda 2 por 10 a la menos 9 column. Y aquí lo que haremos es sustituir. En lugar de colocar f vamos a colocar nuestros 4000 newton y en lugar de colocar q vamos a colocar la carga ya transformada a column de 2 por 10 a la menos 9 column. Quedándonos de esta manera. Observen. 4000 entre 2 por 10 a la menos 9 column. Al hacer este procedimiento que es una división nos va a dar como resultado 2 por 10 a la 12 newton entre column. Esa es la intensidad de campo eléctrico que se está dando en este punto que tenemos acá. Tenemos un siguiente ejercicio que va enmarcado como un campo constante E de 40.000 newton entre column. Se mantiene entre las dos placas paralelas. ¿Cuáles son las magnitud y dirección de la fuerza sobre un electrón que pasa horizontalmente entre las placas? Recordemos que hay en la explicación de campo eléctrico habían unas placas, unas positivas y otras negativas. Entonces a través de él va pasando este electrón que ustedes observan por ahí. Entonces quiero que vean pasa por ahí. Entonces ustedes me digan hacia dónde se va a traer o hacia dónde va a ir la fuerza que se va a traer en este caso del electrón y las placas. Vamos a averiguarlo. Bueno, recortando la fórmula, la intensidad de campo eléctrico es la fuerza entre la carga. Pero nos piden la fuerza en este caso porque ya tenemos la intensidad. Entonces al hacer el despeje colocamos esta Q multiplicando con la E en esta intensidad de campo eléctrico y nos queda de esta manera. Al sustituir la intensidad de campo eléctrico y la carga que en este caso es una carga del electrón que ya la debemos conocer que es 1.6 por 10 a la menos 19 column que se nos explicaba anteriormente. Y como es una multiplicación pues multiplicaremos 40.000 newtons sobre colon por 1.6 por 10 a la menos 19 column. Recordemos que en este caso hay una pequeña eliminación de unidades. En este caso se eliminan los colon, ¿verdad? Porque tengo colon abajo, colon arriba y se elimina y nos queda solamente newton. Y es lógico porque es fuerza lo que nos están pidiendo. Y recordemos que en este caso como la carga del electrón es negativa claramente se va a adherir a la placa que es positiva. Entonces por esa razón la fuerza que se da ahí es una fuerza de atracción hacia las cargas positivas. Y claramente la fuerza va a ir hacia arriba como está ubicada la placa. Recordemos que se nos planteaban dos fórmulas de intensidad de campo eléctrico y eran estas dos. Lo que vamos a hacer aquí es una igualdad muy muy interesante para poder determinar otra fórmula de intensidad de campo eléctrico que es muy muy común. Quiero que vean acá lo que sucede. Igualamos las dos fórmulas en este caso y veamos que vamos a eliminar carga y carga para que solamente nos quede la constante, la carga 1, podríamos decir, entre el radio que se da en ese punto. Y la fórmula nos va a quedar de esta manera. Ahora bien, resolviendo ejercicios, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en el punto P a una distancia de 3 metros desde una carga negativa de 8 nanocolumn? En este caso, si ustedes observan en la fórmula anterior, no nos mencionaban el radio. O sea, nos daban en este caso la simulación, pero no nos decían cuál era el radio que tenía en este punto. Y quiero que vean acá está la distancia, ¿sí? Aquí está la distancia. Entonces, la distancia me genera, en este caso, yo puedo determinar que este es el radio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quiero que observen cómo se ven estas cargas y cómo estas, pues, llegan a relacionarse para sacar lo que es la intensidad del campo eléctrico. La fórmula que vamos a utilizar, muy clara, la que acabamos de hacer el despeje y la igualdad, nos queda de esta manera. La constante multiplicada por la carga, en este caso la carga negativa 8 nanocolumn, y el radio elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a realizar? Bueno, pues vamos a hacer la sustitución. Recordemos que la constante es 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados entre columna al cuadrado, multiplicado por la carga que nos dan, que son 8 por 10 a la menos 9 column, ya que aquí se daba en nanocolumn, ¿verdad? Entre la distancia, que en este caso es el radio, elevado al cuadrado. Aquí hay unidades que podemos eliminar, básicamente, en este caso metros y metros al elevarlos al cuadrado, colon y colon. Recordemos que nos va a sobrar un colon, porque vamos a necesitar newton entre colon. Aquí nos queda un colon. Y pues al hacer todo ese procedimiento, esto nos va a quedar como 8 newton entre colon. Entonces, es muy sencillo, aplicar la fórmula, recordemos que acá lo que se hace es 3 a la 2, nos queda como 9, y pues ahí haríamos ese procedimiento. Y nos da como resultado 8 newton entre colon. La dirección es la misma que la fuerza sobre una carga positiva si se colocase en un punto P hacia el negativo Q. Es muy importante recordar esto. Entonces, en este caso, pues, 8 newton hacia negativo Q. Y tenemos un último ejercicio que va enmarcado al campo resultante. Encuentre el campo resultante en el punto A, es decir, en este punto que me dan acá, debido a las cargas de menos 3 nanocolon y positivo 6 nanocolon. Entonces, en este caso, se colocan las dos cargas. ¿Y qué tipo de fuerza va a haber ahí? Una fuerza de atracción. Es muy fácil determinarlo. Pero como acá, en este caso, en este punto, ¿verdad? Me están pidiendo la intensidad de campo eléctrico en este punto. Entonces, voy a determinarlo a través de las fórmulas de intensidad de campo eléctrico planteadas como E1, Q1 y E2, Q2. Y vamos a resolverlas básicamente. El campo eléctrico para cada dirección que se muestra en el diagrama. Recordemos que aquí la diferencia, o por la razón que no colocamos los signos, es porque solo nos sirve para saber hacia qué dirección va a ir la fuerza. Y en el primer caso sería la constante multiplicado por los 3 nanocolon, que en este caso transformados a colon, nos da 3 por 10 a la menos 9, entre 3 a la 2, que es 9, ¿verdad? Y entonces, allí eliminamos unidades. Y recuerden que nos van a quedar newton sobre colon, porque en este punto me sobra un colon. Y esto me da como resultado 3 newton sobre colon. Y va hacia el norte. Y en el siguiente serían 9 por 10 a la 9, la constante. Y haríamos el mismo procedimiento. Si ustedes observan, simplemente cambiamos que allá eran 6 nanocolon y cambia la distancia o el radio, que son 4 metros. Recordemos que 4 por 4 es 16. Entonces, al hacer el resultado, lo dividiríamos entre eso. Y claramente recordar eliminar las unidades, que es muy básico hacerlo. Y recordemos que nos quedan newton sobre colon. Y también pues sería hacia el norte. Ahora bien, en este caso nos planteamos la fuerza resultante. Y entonces, pues se nos plantea de la siguiente forma. Como la resultante de un vector. Recordemos que los signos de las cargas solamente se usan para encontrar la dirección del campo eléctrico. Entonces, quiero que vean acá, aquí estaría nuestro ángulo, ¿verdad? Y necesitamos saber, como por decirlo así, la magnitud que tiene realmente ese campo eléctrico resultante. Y pues, claramente lo hacemos con esta formulita y nos queda lo primero 3 newton sobre colon a la 2, más 3.38 newton sobre colon a la 2. Y pues nos da de esta manera. Y nos da como resultado 131.6 grados, que es lo que andábamos buscando. Continuamos. Recordemos que la fuerza que se dio en este punto, recordamos que era una fuerza como de atracción, pero el campo resultante nos da 4.52 newton y el ángulo 131.60 grados. En conclusión, un campo se define como una propiedad del espacio en el que un objeto material experimenta una fuerza sobre la tierra. Se dice que existe P, un punto en un campo gravitacional, puesto que una masa M experimenta una fuerza descendente en dicho punto. No hay fuerza, no hay campo. No hay campo, no hay fuerza. Es bien importante esto. Como lo podemos decir, la dirección del campo está determinada por la fuerza. Hablábamos de fuerzas de repulsión, fuerzas de atracción. Entonces, donde esté la carga, como estén ubicadas las cargas, así se va a dar la fuerza y la diferencia entre la repulsión y la atracción. Como lo podemos ver aquí en este campo eléctrico. Las estrategias de aprendizaje, pues, van enmarcadas a resolver ejercicios. Entonces, las vamos a resolver. Un ejercicio, una carga de 3 nanocolum, se coloca en un punto R de una carga de 7 nanocolum negativa. Si la carga experimenta una fuerza de 5.000 newton, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en dicho punto? Bien, muy parecido al primer ejercicio que realizamos. Y tenemos un segundo ejercicio que ven marcado en contra del campo resultante eléctrico. Es decir, en un punto A, debido a dos cargas, en este caso, puntuales. Es decir, que para estos dos ejercicios los realizaríamos con las dos fórmulas que hemos practicado. La bibliografía tomada de el libro de Cervo y de Física Universitaria para campo eléctrico. Muchas gracias por su atención. Esperamos verlos pronto. Bendiciones. 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 Bendiciones.